El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, informó que todos los hospitales, en especial los traumatológicos, están siendo reforzados y reabastecidos de medicamentos para atender las eventualidades que se presenten durante las festividades navideñas y de Año Nuevo, fecha en que suele incrementar el número de accidentes de tránsito, riñas y otros eventos. El Ministerio de Energía y Minas aseguró que actuó en estricto cumplimiento de la ley cuando decidió cancelar el pasado octubre una licitación para la adquisición de pólizas de seguro para la central termoeléctrica Punta Catalina por un monto de $1.143.2 millones. La Oficina Nacional de Meteorología informó que en la tarde se esperan ligeros incrementos nubosos con algunas lluvias débiles, así como aisladas hacia poblados del sureste, Sibao Norte y la cordillera central, debido al arrastre del viento y los efectos locales. En las internacionales, la Fuerza Aérea de la India confirmó la muerte del jefe del Estado mayor de la defensa del país, el general Vipin Rawat, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a otras 12 personas en una zona boscosa en el sur del país. Los estudios preliminares en laboratorios indican que dos dosis de la vacuna de Pfizer-Biotex quizás no den protección suficiente contra la variante Omicron del coronavirus, pero tres dosis son capaces de neutralizarlo. Continúe con la programación de VTV Canal 32.